Damián Martínez le dijo que tenga que ver con el equilibrio del equipo, ahí va, vená. Fernández, Fernández tiene revancha, lo pone Fernández, palo, Ciro Ríos, gol, gol, que defensa y justicia, gol del equipo de Florencio Varela, Ciro Ríos, el pibe de Ramallo dice que el equipo de Varela, el halcón, está ganando por la Copa Argentina, marcó el primer tanto del partido, 23 minutos de la primera parte, el autógrafo, Ciro Ríos, defensa 1, Godoy Cruz 0.